Desde luego no me podéis negar que esta fue una de las grandísimas noticias, bueno de las grandísimas imágenes que nos dejó el pasado 3, el regreso de esto que nos habían prometido hace tantísimo tiempo y que finalmente bueno pues ahí lo tuvimos. Ese The Last Guardian que ya sabéis que comenzó siendo desarrollado como un proyecto para Playstation 3 que al final se dejó como de lado, luego de repente pensamos que ya jamás veríamos nada de este título y bueno pues hubo un pequeño, bueno un gran resurgir el pasado año en el E3 y la verdad es que fue una gran noticia. The Last Guardian, el nuevo protagonista de la publicación de Edge que recoge información de una nueva demo y entrevistas como con el señor Fumito Ueda, director del título. Bueno pues el señor Ueda ha confirmado que se va a lanzar este mismo año y que profundiza más en la jugabilidad de la cual apenas se conocen novedades desde su anuncio para Playstation 3. Ahora el juego va a llegar a Playstation 4, según se puede leer el chico lleva un escudo reflectante con el que puede apuntar a superficies, Trico el animal podría lanzar un rayo de su cola y dirigir así sus ataques a donde apunta el niño. En la nueva demo este ataque se utilizó para puzzles de entorno, por ejemplo para destruir una roca o desintegrar un muro de madera, pero la revista especula si tendrá algún otro uso contra los enemigos vestidos con armadura. En cuanto a Trico, bueno pues es un animal que no se deja domar fácilmente, Ueda ha vuelto a repetir que ese Trico va a ser un animal salvaje, al menos al inicio del juego según Edge, Trico es una de las presencias más sorprendentes en videojuegos de los últimos años. La verdad es que es alucinante y creo que además es un personaje, bueno un animal que solamente con verlo ya te das cuenta de que se puede convertir en un verdadero icono del mundo de los videojuegos. Bueno pues hay más información, es un espíritu libre que hace caso omiso de tus intentos por ser domesticado, también nos cuenta. Dice que mentiría, el director del título dice que mentiría si dice que no está preocupado, pero bueno dice que otro juego donde tengas completo control de una criatura no sería divertido para él porque hay muchos que pueden hacer eso, cree que han tenido suficiente. El artículo además indica que según progresa el juego la relación se fortalece con el animal y responde mejor al usuario. Trico es descrito como una criatura poderosa pero también tímido y nervioso. En una de las zonas de la demo aparece un lago y Edge comenta que vieron la oportunidad de bucear en el agua. Parece que Trico no es muy amigo de lanzarse al agua, en parte por su naturaleza de gato. Según cuenta esta criatura no es como las bonitas mascotas que existen en otros juegos o un aliado útil. El papel de la criatura es ambiguo, es algo que queríamos expresar en el juego y no siempre hace lo que pides. Ese es uno de los temas de The Last Guardian, es algo difícil y diferente. Quiero crear algo grande, una experiencia que la gente no ha tenido. La cantidad de código dice es muy grande comparado con los juegos tradicionales. Hemos dado a la criatura sus propios deseos y depende de eso. Toma la acción que quiere, afecta a todo, incluso la animación. No es un personaje humano normal. El artículo también habla del largo desarrollo, más de 8 años de desarrollo para un juego como este. La verdad es que artísticamente es brutal. Yo por lo que estoy viendo estoy alucinando, sinceramente. Por lo que vimos hace bastante tiempo y por lo que todavía creo que vamos a ver mucho en este próximo E3. Dice que sus otros juegos también tuvieron periodos amplios en ese sentido. Pero cree que ha podido mantener el interés muy alto, el interés por el juego. Está claro, porque cuando apareció el pasado año, acordaos, todo el mundo empezó a gritar cuando apareció este juego. La verdad es que era uno de esos resurgir que todos queremos. Y como ya he dicho, artísticamente es brutal y creo que tiene pinta de que va a ser muy épico este juego. The Last Guardian, confirmado su lanzamiento para este mismo año. Qué ganas chicos, qué ganas de disfrutarlo.